Hablarás eternamente con tus letras, tú vivirás por siempre en tu poesía, porque diste el corazón a manos llenas, nunca te irás del todo. En alusión al adagio que dice que es de bien nacido ser agradecidos, hay una gran verdad. Yo he estado eternamente agradecido con mis maestros de secundaria, de hecho quizá por influencia de alguno de ellos que fue mi maestro de literatura, el maestro Doroteo Guzmán, que no se me olvida su nombre porque fue el que me inició en la lectura del Quijote y de otro tipo de libros que en mí influyeron para poder iniciar a escribir. Lo fui desarrollando poco a poco, pero la motivación para escribir Añoranzas obviamente vino de mis compañeros de generación, la primera generación de secundaria en mi pueblo que se llama Misantla, Veracruz. Tres años han transcurrido de que ingresara a las aulas de mi escuela secundaria. Tres abriles en las salas de la tórtola desnuda que fue ese mismo a mi hermosa infancia. Cuando lo lean estudiantes de secundaria se van a dar cuenta de muchas cosas. ¿Qué les dice a ellos precisamente? A ellos los invitaría para que se motiven. Sin duda hay placer en leer y en escribir. Uno puede darle rienda suelta a la imaginación a través de la lectura de los libros. Uno puede viajar y conocer lugares que jamás se imaginó. De la misma manera al escribir puede dar rienda suelta a sus sentimientos, a lo que siente, a lo que ve, a lo que de alguna manera usted quiere expresar y dar a conocer. ¡Gracias!